Música Seguimos con charlas de café en este mes en el que se celebra las infancias con más ideas para acercarles a través de nuestra pantalla en este caso llegamos hasta la mona Jacinta que tiene muy buenas opciones en cuanto a indumentaria y aquí nos recibe María Marta Pidal un año más ¿Cómo estás María? Hola, buenas tardes, gracias por venir Bueno, qué lindo aroma que hay acá, te decía, qué lindo clima es un rubro muy muy lindo y bueno, un mes particular para vos, ¿no? de mucha expectativa Sí, sí, por eso ya a principio de mes nos estamos preparando para lo que es el día de las infancias y bueno, para recibir a los familiares que quieren hacer su regalito Bueno, sabemos, la ropa siempre es un buen regalo pero también a veces el día del niño es como que convierte porque los juegos, viste más, pero en este contexto en el que estamos regalar ropa es una muy buena opción es ayudar también a los padres, los tíos, los abuelos con el aporte de, bueno, algo que les quede que les sea útil, funcional, ¿no? Sí, eso, sobre todo útil y funcional y la ropa lo es, lo es porque es algo que, bueno la idea es que duren el tiempo, los asesoro para elegir el talle Sí, es una buena opción y sobre todo a los chicos también les gusta recibir porque ahora vienen diseños alegres, con dibujos, con personajes, colores Sí, tiene mucha más preponderancia Sí, sí, entonces, bueno, vienen los chicos contentos y se van contentos ¿Se están eligiendo su propio regalito o no? ¿Pasa más por la sorpresa el día del niño? No, hay de todo, están, sí, sí, mucho las abuelas que los traen para probarlo Claro, para asegurarse Para asegurarse, sí, sí, la compra y no, y están los que se sorprenden Bueno, y a la hora de elegir buenos géneros y invertir un poquito en la calidad me decías que precisamente en este contexto en el que estamos también las familias a veces apuestan a que la ropa dure no porque el chico la vaya a usar mucho tiempo porque sabemos que crecen, pero sí para poder pasarla, ¿no? Sí, sobre todo eso, escucho mucho que entre hermanos o primos se pasan la ropa y también siento que busca calidad El que compra invierte porque sale, la verdad que cuesta, cuesta la ropa pero bueno, es mi propósito, digamos, conseguir no solo prendas lindas y que gusten, sino que la calidad sea la mejor posible Muy bien, bueno, ¿y qué podemos decirle de las tendencias de este invierno 2023? No, y las tendencias para ellos es siempre, es enmarcado en los dinosaurios en los personajes, para ellas las flores, los volados, monios los cuellos grandes, sí, 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 prendas que llaman la atención y que son lindas, sí, sí, algodón siempre, que es la prenda más útil y más duradera Y no habla al tacto también, ¿no? Claro, sí, sí, prendas que se sientan cómodos ellos también, ¿verdad? Bueno, y el rosa furor, que es un clásico en los más pequeños pero que a partir del fenómeno de Barbie y de la nueva camiseta de Messi, me parece que se ha instalado en la colorimetría Sí, para todos, sí, sí, es el color más buscado en realidad para las nenas pese a que las mamás están más modernas y probando otros colores siempre por ahí una prenda rosa se llevan y después otra de otro color, pero la rosa seguro, sí, es la que se vende Pero sí, hay muchos niños también ahora queriendo vestir el rosa, ¿no? Sí, 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 bastante, sí, sí, ya los niños tienen otro espectro en cuanto a los colores, sí, son más abiertos En cuanto a los motivos y los estampados y personajes, bueno, dinosaurios, sí, ahí triunfando Sí, los dinosaurios son furor, y bueno, los dinosaurios para ellos y las flores para las niñas es una venta asegurada, digamos Y además ya estamos en el invierno, pero bueno, yo me quiero convencer de que falta poco para la primavera entonces en cuanto a abrigos de media estación y demás, las flores ya nos van anticipando un poquito, ¿no? Sí, sí, claro, el cambio de estación, incluso ya esta semana, entre mañana y el sábado ya recibimos la nueva colección, la compramos con tiempo, nos aseguramos de tenerla para el Día del Niño para poder ofrecerles las prendas, las últimas prendas, digamos ¿Y qué se viene en eso? Muchos colores, estampas de helados para ellas, sí, muchas inscripciones No, cosas muy lindas, muy lindas Sí, 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 muy colorido Short, biker, calzas de algodón Sí, las biker, los más pequeños Sí, sí, sí ¿Cómo van adaptando, no? La moda de los adultos, que esto es algo que se ha instalado mucho a la moda infantil Sí, así es, siempre respetando por ahí sus estilos para los más chicos pero las prendas son las mismas Sí Bueno, es muy lindo Y me imagino que ya muchos preguntando también valores ¿Hay como posibilidades, digamos, de variedad de precios? Sí, 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 dentro de la calidad que manejo puedo ofrecer montos varios para adaptarse porque ahora buscan eso también buscan calidad, buscan cosas lindas y buscan cuidar también su bolsillo Así que yo trato de estar ahí siempre escuchando qué es lo que necesitan y tratando también de que lo consigan Sí, así es Bien, bueno, faltan algunos días, pero falta poco también y lo ideal es que se lo aseguren con tiempo, ¿no? Decimos nosotros que no esperen ahí la última semana posselecciones a salir a buscar que vamos a estar todos un poco ahí como procesando, digamos Sí, sí, la idea a mí me gustan las asesorar y la venta personalizada Entonces es como que también necesito me gusta que vengan con tiempo para mostrarles para que elijan, para que se vayan contentos sobre todo en la venta, hacer una compra inteligente, por decirlo Bien, eso es importante Bueno, para eso los esperas contanos los horarios en los que estás Bien, de lunes a viernes de 9 y media a 12 y media y de 17 a 20 horas y los sábados solo de mañana de 9 y media a 12 y media Tienen un montón de opciones Bueno, muchísimas gracias por recibirnos Gracias, gracias por venir a ustedes Bueno, y así entonces desde la Mona Jacinta otro de los espacios que nosotros te recomendamos para venir a buscar el regalo del Día de las Infancias hemos llegado al final de esta edición esperamos que la hayan disfrutado gracias por estar del otro lado como siempre y recuerden que seguimos en contacto por las redes Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en Youtube donde pueden volver a ver las notas Hasta la semana que viene Vení a conocer el anticipo de primavera-verano ¡Suscríbete al canal!